¡Ya! ¡Familia! Vamos a jugar botella borracha. ¡Eh, eh! Como raro, sí. Ya, pero para tíos, pues. Confesiones, confesiones. Para tíos, para ustedes. Para tíos. Giro la botella y, por ejemplo, la primera pregunta va a ser, ¿quién fue tu primer amor? ¡Ay, tú! Lola, ¿pero qué quiere decir amor? Se puede entender de tantas maneras. Yo estoy de acuerdo con Inés. Mejor otras confesiones, esas no me gustaron. No, no. Yo sé por qué el señor no quiere contar su primer amor. Porque lo conoció en una juguetería. ¿Puedes creer? Se enamoró de una Barbie. Veo una Barbie. No sé si era la Malibú encima. La morocha. Se enamoró. Y dormía con la muñeca. En defensa mía, ¿quién no se enamoró de una Barbie? Si vamos a comenzar con esas confesiones, Paolito, yo también puedo contar algo. Tío, bien secreto. No, no sé. No, no sé. No, no sé. Bien secreto. Me vas a matar a mí. Porque imagínense que Paolito, cuando era bien chiquito, estaba derretido de la tía Elvirita. Como 200 años. Lo descubrí al espiándola mientras se duchaba en el baño. Más bueno. No, pero mi defensa era la única soltera. Ah, claro, sí. De verdad, amor, romántico y depravadito. La combinación perfecta. Suave, mi amor. No, se pone... Salud por el depravadito y la carne fresca. Salud por eso y por la vida, que es una, es esta y hay que vivirla. Eso, salud. Eso está muy bien, salud. Y por el amor. Sí, por el amor. Bueno. Porque según algunos, es eterno mientras dura. Somos dos, somos dos enamorados, dos locos ilusionados. Qué rica estuvo la comida. Sí. Y el vino. Y el vino también. Bien, Maite, te pasaste. Yo no me puedo ni mover el tiradito. Buenas. Una delicia. Eres, de verdad, eres un maestro. ¡Me muero! ¿Qué pasó? Me tengo que ir. ¿Por qué? Vale, está en un cumpleaños. Se me pasó el tiempo. Y eso, que no he tomado nada para poder manejarlo. Vamos, mi amor. Me acompaño. Familia, ha sido un gran placer haber estado con usted. No, no, gordo. Quédate con tus hermanos. Quédate. Sí, gordo. Quédate un ratito, mamá. Bueno, está bien. Está bien, mi amor. Me llamas, por favor. Está bien. Me quedo, mi amor. Me llamas, por favor. Sí, te llamo. Mi amor, tranquila, que no es chicha morada, eso, por favor. Pero si fuera chicha, no tomaría así. Qué aburrido eres. Aburrido, aburrido. Que nunca te oí tan enbalada, mi amor. Tranquilízame. Siempre una primera vez. ¡Salud! ¡Salud! Estás de un café. ¡Salud! Salud. Vamos a... Doñita Milena, Don Pascal. Mi hermano se ha puesto bien grave. Déjame permiso para ir a verle, por favor. ¿Qué ha pasado? Está bien grave. Dice que le duele acá abajo. Duro. Tiene fiebre bien alta. Y ni siquiera puede mover las piernas. Se lo abrilla. Bueno, tiene que darle un médico y para algo estudiado. Así que yo te acompaño. Uy, pero es bien lejos, Hoppe. No importa, no importa. Te acompaño. Gracias, gracias. Ahí voy. Me huele a penitonitis. Así que voy a tardar. ¿Ya? Mi amor, ¿no quieres ir a acostarte, bebé? Nada de nada. Chao. Ya. Chao, familia. Ya. Ya, vamos a dormir. Te acompaño tu cuartito. De aquí nadie me mueve. Ine, vamos, vamos. Si quieres ver esa. Yo te vas. No, yo no quiero ir. Ine, vete tú. Ine. Ine, vamos. Vamos. No. No. Está en la casa, no pasa nada. ¿Qué pasó? No, 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 suelta eso, suelta eso. Tío, quería un poquito de agua. Me moría de sed. Escúchame, tranquila, tranquila. Solo un paso. No pasa nada, no pasa nada. Quédate ahí, no te vayas a mover, ¿sí? No pasa nada. ¿Estás bien? No te cortaste, ¿verdad? Sí. Ya, te ayudo con esto. Wow, todo esto mojado. Somos dos, somos dos enamorados, dos locos ilusionados, no te quiero perder, te amaré, como nadie te ha amado. Siempre estaré aquí.